Buenas noches. Oiga, por acá los Zahum, la que tenía el cachaco. Oiga, qué público. Y aquí estoy viendo caras conocidas de artistas, de disqueros, de amigos que saben el valor y por eso es para nosotros un honor presentar esta categoría que es el mejor álbum del año y los nominados son. Álbum del año es...